Hola, 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 Facebook, Instagram, YouTube, what's up, ¿cómo están mis amigos? Yo aquí en Manco de Gym, haciendo clases con mis amigos que han venido, el resto parece que se van a la playa, tiene mucho que hacer, ya están cuidando sus hijos, que se yo, pero igual no podemos dejar de transmitir las clases aquí en el gimnasio, te invito a que vengas a practicar, actitud positiva, entrenamiento físico, come saludable, duerme bien, toma mucha agua, toma 7, 2, pásala super, vamos, ahora vamos José. Eso es, sale izquierda fría, izquierda fría, eso es, duro, duro, pili, vamos, derecha, esta es la toma 100 otro sigue, 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 va, va, 3, patea derecha derecha sigue, sigue, sigue muy bien así que ya sabes, te invito a que entrenes, 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 entrenas, por favor, chao, gracias por seguir los videos, nos vemos en otras clases gracias gracias gracias